Vámonos de inmediato con nuestra compañera Etni Ángel en vivo y directo en el Parque Bolívar, Puente Independencia, acá en La Carlota. Etni, adelante. Feliz tarde. Hola, buenas tardes, Barry. Te saludo desde la base aérea generalísimo Francisco de Miranda, específicamente en el Puente Independencia, donde a esta hora vamos a escuchar declaraciones del gobernador del Estado, Miranda Héctor Rodríguez, quien ofrecerá unas declaraciones y dará lectura a un comunicado. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos acá, en el Puente Independencia, puente que conecta el Parque Simón Bolívar con el Parque de Sebastián Francisco de Miranda. Hemos escogido este espacio porque simboliza con muchísima claridad el sentir, el amor que tenemos la mayoría de los venezolanos por nuestra soberanía, por nuestra patria, por nuestra independencia, por nuestra historia y la voluntad que tenemos de hacer defender, de defender y de hacer cumplir la soberanía y la facultad exclusiva que tiene el pueblo venezolano de tomar sus propias decisiones. Me acompañan los concejales y las concejales del Estado Miranda, los alcaldes y alcaldes, los legisladores y constituyentes y me acompaña el gobernador de Bolívar, quienes nos ha tocado ser voceros de nuestros hermanos y hermanas gobernadoras y gobernadores que en 19 estados del país han ratificado el comunicado que en continuación vamos a leer y hablamos en nombre de la voluntad del pueblo de Venezuela, hablamos en nombre de los venezolanos y venezolanas que nos escogieron como concejales, como alcaldes, como gobernadores, respetando la constitución, respetando la democracia hablamos en nombre de los venezolanos que escogieron, tal cual como manda la constitución, al presidente de la república, Nicolás Maduro Moros queremos leer el siguiente comunicado Los gobernadores y gobernadoras de los estados de Venezuela, electos democráticamente por el pueblo venezolano y en pleno uso de sus facultades constitucionales y legales Manifestamos al país y al mundo nuestra más absoluta condena a las agresiones imperiales del gobierno de los Estados Unidos en contra de la paz y de las instituciones del Estado legítima y constitucionalmente establecidas La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo venezolano quien la ejerció de forma libre y democrática a través del voto cuando eligió al compañero Nicolás Maduro como su presidente de la república para el periodo 2019-2025 En obediencia al claro mandato popular recibido Nicolás Maduro Moros asumió la presidencia de la república el día 10 de enero del 2019 en cumplimiento estricto de los procedimientos consagrados en la constitución de la república bolivariana de Venezuela El único que puede decidir quién es su presidente es el pueblo de Venezuela a través del ejercicio soberano del sufragio y es el único al que le debemos obediencia quienes resultamos favorecidos de la confianza del pueblo Ninguna autoridad extranjera por más poderosa que sea tiene atribuciones para interferir y mucho menos para decidir quiénes son los gobernantes de Venezuela En la patria que vio nacer a Simón Bolívar y a Hugo Chávez manda única y exclusivamente el pueblo venezolano porque así lo decidimos en 1811 y porque así lo hemos ratificado a lo largo de estos 200 años de historia gloriosa La oposición interna y externa de la patria intentan una vez más desplazar y despedazar la república para entregársela a quienes apetecen nuestras colosales riquezas naturales Ninguna maniobra golpista de las fracciones extremistas de la oposición ni las agresiones del norte imperial y de sus subordinados regionales lograrán doblegar nuestra más firme determinación de proteger nuestra soberanía e independencia por lo que rechazaremos con fuerza con la fuerza de la razón histórica y de las armas de la república cualquier pretensión dirigida a la destrucción y entrega de nuestra amada Venezuela En consecuencia, respaldamos todas las acciones políticas y diplomáticas que está tomando el presidente de la república como jefe de estado y como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana orientadas a garantizar el respeto y la dignidad de la patria Asimismo, respaldamos las acciones de todas las ramas del poder público nacional dirigidas a asegurar la protección del estado en cumplimiento riguroso de la constitución y demás leyes de la república Por último, hacemos un llamado a todo el pueblo venezolano a cerrar filas en torno a la paz, a la democracia, a la constitución, a la soberanía para que sigamos siendo una patria libre, independiente y soberana tal cual como lo legaron los libertadores de nuestra América Es el comunicado de las gobernadoras y gobernadores y que es ratificado por los alcaldes, las alcaldes, los concejales, los legisladores, los constituyentes En esta Venezuela que renació al calor de la revolución bolivariana y del liderazgo del comandante Chávez no hay cabida para que poderes externos intervengan en las decisiones que solamente le corresponden al pueblo venezolano En esta Venezuela patriota hay unas reglas de juego de la democracia de una democracia que no es un antojo de niño o un capricho no es como a uno le dé la gana para eso hay una constitución y es la constitución la que determina cómo, cuándo, quiénes eligen a un presidente Es la constitución venezolana la que dice que el presidente de la república le elige el pueblo venezolano a través del ejercicio del voto Es la constitución de la república la que determina quiénes son los órganos para dirigir ese proceso electoral Es la constitución venezolana que determina cómo y dónde se juramenta un presidente No son poderes fácticos No son poderes extranjeros Por lo tanto, para ser presidente de la república hay que ser electo por el mandato del pueblo y hay que cumplir con las formas con los modos que determina la constitución bolivariana Sabemos que Venezuela está siendo sometida a un gran pulso geopolítico Primero, por razones de proyecto histórico Quienes quieren ver a una América Latina dividida están haciendo todo su esfuerzo a través de golpes de Estado como el que dieron en Honduras en Paraguay, en Brasil a través de traiciones a través de colocar gobiernos que no responden a los intereses del pueblo por levantar el odio entre los latinoamericanos por dividirnos Nosotros los que queremos los que creemos los que defendemos el proyecto de Simón Bolívar el proyecto de la unidad latinoamericana no tenemos otra opción que enfrentar las pretensiones imperiales y unirnos a nuestros pueblos a nuestros pueblos hermanos a nuestros pueblos latinoamericanos a los pueblos por los que salimos de nuestra frontera a dar la libertad también hay claras intenciones sobre el petróleo venezolano no de gratis las cuatro guerras que lleva adelante Estados Unidos son en países energéticos, petroleros contaron la misma historia que era por la democracia que era por los derechos humanos vayamos a ver en qué condiciones está la vida cotidiana del pueblo de Libia del pueblo de Siria del pueblo de Irak yo les pregunto a todas y a todos los venezolanos hay más democracia hay más derechos humanos hay mejores políticas sociales en esos países ahorita no son tiempos de ingenuidad es tiempo de mucha conciencia de mucha unidad de mucha lealtad de mucha fortaleza y en estos tiempos de dificultades que estamos atravesando de complejidades que son claramente marcadas por los Estados Unidos de Norteamérica que nos dificulta la compra de medicina la compra de alimento en estos tiempos de dificultad tenemos que hacer lo que hacemos en la familia venezolana la familia cuando tiene problemas no se divide no pelea entre ellas la familia se une se abraza batalla juntas y supera las dificultades así que nuestra convocatoria a la gran familia venezolana a la gran familia latinoamericana a los que amamos esta patria es a unirnos es a abrazarnos no a odiarnos no a la guarimba no a la violencia no a la malcriadez no a la ruptura de las reglas de juego por el contrario a la racionalidad no estoy seguro no estamos seguros si hay algún liderazgo dentro de la oposición que verdaderamente quiera apostar a la paz a la democracia a la soberanía si hay alguien a él le mandamos nuestro llamado a que dé un paso al frente con coraje y se venga con los que amamos a este país a trabajar por la racionalidad pero como tenemos nuestras dudas le hablamos al pueblo venezolano a todo el pueblo venezolano chavista opositor o al pueblo que ayer no salió a las calles y se quedó a la expectativa en sus casas a ti mujer a ti hombre venezolano te hablamos vamos juntos a trabajar para la paz y para la estabilidad de este país vamos juntas y juntos a trabajar para que haya más democracia protagónica y participativa vamos juntos venezolanos a trabajar para que haya más prosperidad para producir en venezuela las cosas que necesitamos para que haya empleo para que el salario alcance vamos juntas y juntos a trabajar para que haya más seguridad mejores servicios mejor educación para nuestros hijos es eso lo que amerita el pueblo venezolano no es la violencia no es el odio no es la división no es la confrontación que en nada ayudan a resolver los problemas concretos del venezolano por eso en nombre de todos los gobernadores y gobernadoras de los alcaldes y alcaldesas bolivarianas de los concejales de los diputados ratificamos nuestro compromiso con la constitución de la república bolivariana de venezuela que determina con mucha claridad cuáles son las reglas de juego que determina con mucha claridad que en venezuela hay una democracia y que en la democracia deciden los venezolanos y las venezolanas no deciden los imperios no deciden las potencias extranjeras y se decide a través del voto no de un video en redes sociales de una autoridad extranjera por eso nuestro llamado es a la paz a la democracia a la soberanía nuestro respaldo absoluto a la constitución a las instituciones y al presidente que eligió el pueblo de venezuela el compañero nicolás maduro moros a trabajar a batallar y a vencer con muchísimo gusto responderemos las preguntas de los compañeros y compañeras periodistas con la primera intervención en niángel por venezolana de televisión desgobernador dos preguntas en principio quisiera conocer cuáles son las acciones inmediatas por parte del gobierno nacional ante este escenario político que vive venezuela por otra parte sabemos que ya se rompieron las relaciones diplomáticas con estados unidos sin embargo el día de ayer el diputado guaidó envió una misiva a la embajada estadounidense pidiendo que no abandonan el territorio de venezuela cuál es la respuesta que le dan los gobernadores gracias aló muchísimas gracias por tus preguntas nosotros bueno como gobernadores y gobernadoras acompañaremos todas las decisiones que está tomando el presidente nicolás maduro y los órganos competentes para defender la soberanía de la patria no podemos permitir ningún venezolano que se sienta orgulloso de haber nacido en esta tierra de bolívar de miranda de sucre de hugo chávez no podemos permitir que absolutamente nadie por más grande que crea ser pueda o intente tomar las decisiones que nos corresponden exclusivamente a los venezolanos por eso las decisiones tomadas ayer por el presidente de la república de expulsar a las delegaciones internacionales que representan a los Estados Unidos es compartida por todas y todos los bolivarianos inaceptable que otro país quiera tomarse las atribuciones de tomar decisiones que le corresponden exclusivamente al pueblo de Venezuela la oposición sigue en su mundo de redes sociales su mundo ficticio yo les digo hay un mundo real hay una calle que hoy salió a trabajar que hoy salió a estudiar que hoy salió a batallar por los problemas cotidianos que tenemos y con ellos vamos a seguir avanzando vamos a seguir trabajando nosotros tenemos años en esta batalla se cumplen 17 años del golpe de estado del 2002 Estados Unidos actuó exactamente de la misma manera ustedes no deben olvidar que fue Estados Unidos el primero en salir a reconocer al autojuramentado Carmona repiten el mismo guión y ustedes no deben olvidar cuál fue la respuesta de las instituciones venezolanas de las fuerzas armadas venezolanas y del pueblo venezolano nuevamente volverá a triunfar la paz nuevamente volverá a triunfar la constitución ¿dónde dicen la constitución venezolana en qué artículo me pueden decir que alguien que no fue electo para ser presidente puede autoproclamarse presidente ¿quién elige al presidente de la república? ¿lo elige una marcha? ¿lo elige un vicepresidente de otro país? ¿lo eligen las redes sociales? ¿no? en Venezuela el presidente de la república lo elige el pueblo de Venezuela y aquí el año pasado se dio una elección presidencial donde todas y todos los venezolanos podían votar donde las fuerzas bolivarianas fuimos con un candidato donde las fuerzas opositoras se dividieron producto de su pelea interna y parte de ella apoyó un candidato y otra parte llamó a la abstención bueno eso es parte de las libertades democráticas que hay en Venezuela y se dio un resultado el pueblo dio un mandato y ese mandato debe ser respetado tal cual manda la constitución no hay un solo artículo yo le pido a todos los venezolanos que releamos la constitución venezolana que diga que un venezolano puede autoproclamarse presidente si esas son las reglas de juego no hay reglas de juego mañana cualquier periodista que esté inconforme con la jefatura de su medio de comunicación dirá yo me autoproclamo presidente de mi canal mañana cualquier deportista que esté inconforme con las directrices de su entrenador se autoproclamará entrenador de su equipo capitán del equipo no hay manera si no hay reglas del juego claras y las reglas de juego claras se marcan en una constitución de que la sociedad pueda convivir la democracia no es un acto de malcriadez no es que a mi no me gusta esto yo hago lo que me dé la gana no la democracia tiene unas reglas de juego que deben respetarse y los gobiernos extranjeros no pueden de ninguna manera tratar de interferir en las decisiones internas de un país mira nosotros podemos hacer muchas críticas a los bolivarianos no nos gusta el gobierno de donald trump creo que a muchos seres humanos de este planeta tierra no les gusta el gobierno de donald trump nos parece un personaje racista nos parece un personaje machista nos parece un personaje que cree que es parte de una superioridad racial yo creo que hay un consenso general de que la igualdad entre las razas es absolutamente aceptada por la mayoría de la humanidad ahora son los norteamericanos según sus reglas de juego los que deciden quien es o quien no es su presidente no podemos los venezolanos porque no nos gusta que en estados unidos sea presidente quien sacó menos votos porque donald trump sacó menos votos que su contrincante allá es un sistema distinto allá no gana necesariamente el que tenga más votos sino el que tenga más circuitos electorales como por ejemplo si en venezuela dijéramos que en venezuela no es presidente el que tenga más votos sino el que tenga más gobernaciones bueno también ganaríamos así porque tenemos la mayoría de las gobernaciones de este país o si dijéramos no, no gana el que tenga más votos sino el que tiene más alcaldes también ganaríamos así porque hemos ganado la mayoría de las alcaldías de este país o el que tenga más consejos municipales también o sea cada país determina cuál es su sistema político en venezuela mediante un proceso constituyente consultándole al pueblo determinamos cuál es nuestro sistema político y en nuestro sistema político el presidente lo eligen los electores el último periodo el último año del mandato constitucional por una elección convocada por el consejo nacional electoral y el presidente se juramenta ante la asamblea nacional y en caso de no poderlo hacer ante el tribunal supremo de justicia así reza textualmente la constitución bolivariana en venezuela el presidente no lo elige los estados unidos en venezuela el presidente no se juramenta en una asamblea en una comunidad no el presidente lo elige el pueblo y hay formas reglas de juego acordadas por todas las partes porque esta constitución fue aprobada en referendo para que podamos convivir eso es la democracia donde el pueblo participa con unas reglas de juego claras sino es la ley del más fuerte y eso es todo lo contrario a la democracia eso es la dictadura de los que se creen poderosos de los que creen que pueden pasar por encima de la voluntad de los ciudadanos pero es importante destacar que en Venezuela los ciudadanos el pueblo si algo tenemos es conciencia histórica voluntad de batallar por nuestros derechos por nuestra dignidad y lo hemos demostrado no solo hace 200 años que creo que es suficiente demostración sino que en los últimos 20 años lo hemos demostrado con muchísima claridad ¿qué pedimos los bolivarianos y las bolivarianas? paz racionalidad respeto a las reglas de juego ¿y para qué la paz? ¿para qué la racionalidad? para concentrarnos en los problemas concretos de la gente así que el diputado Juan Guaidó puede decir escribir lo que él considere ya el Tribunal Supremo de Justicia respondió todos los actos de la Asamblea Nacional son nulos hasta tanto esa Asamblea Nacional no acate el sistema democrático el sistema institucional venezolano en Venezuela mandamos los y las venezolanas nosotros quisiéramos tener una extraordinaria relación con todos los países del mundo incluyendo los Estados Unidos con quien tenemos claras diferencias ideológicas económicas políticas pero creemos que eso es un tema que corresponde a los norteamericanos pero para que esa relación exista tiene que ser una relación de respeto de ambos lados nosotros no podemos permitir que ellos pretendan dar un golpe de estado en Venezuela como el que dieron en Honduras como el que dieron en Paraguay como el que dieron en Brasil en los años recientes porque si nos vamos a la historia bueno podemos hablar de las invasiones en Centroamérica del golpe de estado en Chile de las dictaduras en Brasil en Argentina si nos vamos a otras partes del mundo del globo terráqueo podemos hablar de lo que están haciendo en Libia de lo que han intentado hacer en Siria de lo que hicieron en Irak mintiéndole claramente al mundo donde están las pruebas de armas de destrucción masiva en Irak hoy los documentos desclasificados de los Estados Unidos nos dan la razón no tenemos la menor duda de que estamos del lado correcto de la historia si los Estados Unidos de Norteamérica quiere tener una relación con el pueblo de Venezuela tiene que aprender a respetarnos nosotros los respetamos podemos hacer las críticas pueden hacer las críticas que quieran pero tienen que respetar la soberanía del pueblo venezolano siguiente pregunta siguiente pregunta Leonel Ratamal por Telesur hola muy buenas tardes como estas que tal gobernador cual que elementos tiene hoy día Venezuela para asegurar valga la redundancia la seguridad las regiones las distintas regiones de Venezuela y hasta donde considera usted que va a llegar la estrategia esta de plantear un gobierno paralelo que ya el Maya de los analistas el mismo gobierno lo ha dicho considerando también que Guaidó está hablando de aceptar ayuda humanitaria que ingrese a Venezuela con lo que eso puede significar una intervención militar por ejemplo o el escenario que ahí se abre como toman ustedes todos esos factores bueno la seguridad la garantiza primero que nada da la conciencia del pueblo organizado la unidad absoluta y monolítica de las fuerzas armadas cuánto esfuerzo han hecho por querer romper quebrar a nuestras fuerzas armadas nosotros queremos hacer un reconocimiento a los valientes soldados de nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana que se siente orgullosa de su gloria histórica y después que la han ofendido de que la han maltratado durante los últimos años ahora hacen un esfuerzo gigantesco de lobby de discursos escritos en las redes sociales para tratar de romper la unidad monolítica y la alianza cívico-militar que se ha construido en Venezuela miren la mayoría del pueblo venezolano en uniforme o sin uniforme estamos unidos en torno a la constitución a la soberanía y a la democracia y la conciencia del pueblo organizado la unidad de nuestras fuerzas armadas los 19 gobernadores más del 90% de los alcaldes bolivarianos somos garantía de que vamos a trabajar y a luchar por la paz por la tranquilidad del pueblo venezolano tengan la certeza que vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para que en Venezuela prevalezca la paz la tranquilidad el derecho a vivir con dignidad el derecho a vivir en paz no solamente del pueblo venezolano sino de los pueblos hermanos que hemos acogido en Venezuela como venezolanos y venezolanas y hago un paréntesis para saludar a todos los pueblos venezolanos que viven en otras partes del mundo especialmente a los que viven en Ecuador nuestro abrazo nuestro amor nuestro cariño nuestro rechazo absoluto a las políticas racistas violentas fascistas y nuestro reconocimiento también a todo el pueblo ecuatoriano que hoy vive en Venezuela que vino a Venezuela en los momentos de dificultad económica que atravesó Ecuador y que en Venezuela los recibimos con los brazos abiertos el pueblo ecuatoriano lo sabe sus hijos sus hijas estudian en las escuelas donde estudian nuestros hijos y nadie les dice que es un extranjero o que es un refugiado todos le dicen que es un niño venezolano y lo tratamos con el mismo amor con el mismo cariño porque eso somos los bolivarianos un pueblo de solidaridad un pueblo cristiano pueblo respetuoso respetuoso de la dignidad humana por eso trabajaremos por la seguridad por la prosperidad para salir de las dificultades para resolver los problemas económicos por supuesto esta situación de violencia esta actitud imperialista lo hace mucho más complejo Estados Unidos lo dijo con mucha claridad lean el comunicado de los Estados Unidos dijeron que utilizarán como vienen utilizando toda su fuerza económica y diplomática para acabar con el gobierno Nicolás Maduro bueno nos tocará el camino difícil pero no si no olviden que este pueblo es el pueblo de las dificultades esta dificultad también la vamos a superar y saldremos más fortalecidos más unidos de esta circunstancia hasta donde está dispuesto a llegar las fuerzas extremistas con esta dinámica bueno primero no olvidemos que esto no es nuevo desde que llegaron a la asamblea nacional tienen el mismo discurso en seis meses sacamos a Maduro dijo el primer presidente sacó los cuadros de Bolívar de Chávez empezaron a subir el tono del discurso de manera irracional radical luego vino el segundo presidente hoy prófugo de la justicia Julio Borges y con el mismo discurso desconocieron al presidente Nicolás Maduro no había presidente según ellos porque era colombiano porque todos los mismos argumentos que dicen ahorita después vino Omar Barbosa creo que se llama y siguió con el mismo discurso es decir que el discurso de este diputado es exactamente la continuidad del guión que han tenido durante cuatro años creo que los cuatro años no han sido suficiente para aprender una lección el chavismo existe el chavismo es una realidad el chavismo está en las calles en las comunidades en las urbanizaciones somos millones jefes de calle jefes de comunidad líderes y nosotros no venimos de un liderazgo producto de influenciadores en redes sociales o de autoridades extranjeras que nos levantan la mano todos los que aquí estamos y los millones de venezolanos que estamos en las calles en las comunidades que creemos en el proyecto de Bolívar hemos construido lo que somos batallando en las calles batallando en los sindicatos batallando en los centros de estudio batallando con fuerza con coraje con amor somos una realidad y tienen que comprenderlo como nosotros comprendemos que la oposición en Venezuela también es una realidad lo entendemos lo reconocemos y no planteamos que desaparezcan como realidad lo que planteamos es que se respeten las reglas de juego cuando nosotros hemos perdido una elección dos elecciones lo hemos reconocido inmediatamente si hubiésemos perdido la elección presidencial lo hubiésemos reconocido y estaríamos en las calles organizándonos reconstruyendo nuestra mayoría para volver a ganar las elecciones pero las ganamos y eso se debe respetar las ganamos para el periodo 2019 2025 y eso lo vamos a hacer respetar si hay una oposición racional bueno vénganse al juego democrático a la constitución a la racionalidad a la soberanía y ahí encontrarán a un pueblo bolivariano que le gusta batallar pero que tiene palabra que respeta las reglas de juego que quiere la paz la tranquilidad y es mi llamado Venezuela no necesita guarimba Venezuela no necesita intervención extranjera si ese es el escenario que buscan en ese escenario vamos a batallar pero no es el escenario que nosotros buscamos el escenario que nosotros queremos es el entendimiento es el diálogo es la paz es la racionalidad para concentrarnos en resolver los problemas concretos de la gente para dedicar todo nuestro esfuerzo no a parar guarimba no a parar intervenciones sino a levantar industria a producir alimentos a producir medicamentos a mejorar los cuadrantes de paz a iluminar las calles a mejorar los servicios del agua del gas del transporte dediquemos todo nuestro tiempo toda nuestra energía en los problemas concretos de la gente no nos hagan perder el tiempo como lo han hecho en los últimos cuatro años si nos obligan a eso daremos la batalla y la ganaremos somos buenos en la batalla en la calle pero no es a lo que nosotros queremos dedicar nuestra energía nuestra energía se la queremos dedicar a lo sublime a lo bonito a lo hermoso a que el día a día de nuestras hijas y de nuestros hijos sean en paz a que sus hijos los del pueblo opositor y nuestros hijos los del pueblo chavista puedan discutir sus diferencias con respeto sin odio sin violencia puedan juntos abrazar el tricolor nacional y más allá de sus diferencias decir que aman esta patria y que van a luchar juntos por ella esa es la Venezuela que soñamos esa es la Venezuela por la que luchamos y esa es la Venezuela por la que convocamos a la mayoría de los padres de las madres a luchar a trabajar a soñar y hacer la realidad sea cual sea el camino que escoja la oposición venezolana el imperialismo norteamericano tengan la certeza de que los bolivarianos vamos a enfrentar cualquier escenario y vamos a conquistar las victorias vamos a conquistar la gloria de Venezuela con la última intervención Carlos Piñango por enlace RP muy buenas tardes gobernador y a todas las autoridades de Miranda buenas tardes Carlos gracias ante los hechos acontecidos y a la autoproclamación del presidente de la asamblea nacional Juan Guaidó y a las reacciones del sector de la oposición del país que disposiciones hay en cuanto a seguridad en Miranda y en las regiones de Venezuela para evitar las acciones de calle que vuelvan a afectar a los empresarios comerciantes espacios o bienes públicos como en años anteriores y más ante una misión que acaba de establecer el gobernador Venezuela Bella de no retirarse el personal diplomático de la embajada de Estados Unidos cuáles serían las acciones a tomar el gobierno y de respaldar el gremio de los gobernadores que actividades quedan paralizadas o se reactivan en cuanto a materia económica e inversión social ante los hechos acontecidos en las diferentes entidades específicos en Miranda inversiones en proyectos de construcción o infraestructura que se han afectado en marco de la misión y por último como las relaciones comerciales de Miranda en cuanto al tema de la exportación y venta de productos y convenios adquiridos que ya establecidos ante las miras internacionales de aceptación o negación del autoproclamado presidente gracias bueno pediste que hiciéramos una rueda de prensa nueva con esa cantidad de preguntas yo empiezo desde la última pregunta con una respuesta muy sabia que dio el presidente Nicolás Maduro porque a veces algunos creen en su mundo a veces de su red social de que el mundo es Estados Unidos y el mundo es mucho más grande que Estados Unidos y hoy un mundo multipolar que ha renacido y que humildemente esta revolución bolivariana ayudó a que renaciera nadie negará nadie podrá negar el papel histórico que jugó el comandante Chávez en construir un mundo distinto esa tesis de Fukuyama del fin de la historia después de la caída del muro de Berlín se acabó y empezó en Venezuela cuando todos se rendían cuando todos se arrodillaban ante la ola neoliberal en Guarenas en Guatir en Petare un pueblo dijo no nosotros nos negamos a creer que el mundo tiene un solo camino y surgió una fuerza profunda que hoy es poder en Venezuela que se atrevió a decir un mundo distinto es posible y no solamente se atrevió a decirlo logró con mucho esfuerzo construir este nuevo mundo hoy el mundo es otro Venezuela Venezuela es una realidad la fuerza bolivariana es una realidad América Latina es distinta a pesar de los golpes de estado que ha dado Estados Unidos ahora disfrazados ahora con redes sociales la nueva Rusia es una realidad la nueva China es una realidad y deben reconocerlo y en ese mundo distinto mucho más grande que los Estados Unidos Venezuela sigue teniendo una extraordinaria relación incluso con el pueblo profundo de los Estados Unidos con sus sindicatos con sus intelectuales con sus deportistas nos une una profunda relación así que no podemos creer el guión que nos han enseñado desde Hollywood de que la bandera norteamericana va a venir a resolver los problemas de Estados Unidos la realidad es otra a donde ha llegado la bandera norteamericana con sus tropas ha llegado a destruir ha llegado a invadir ha llegado a robar los recursos naturales y el pueblo cada vez tiene más conciencia así como utilizan las redes sociales para tratar de imponer su verdad también es un espacio de un profundo debate y el mundo está muy pendiente de lo que está pasando en Venezuela y el papel que le toca jugar a Venezuela para que ese mundo distinto se siga construyendo así que seguiremos teniendo una relación profunda con todos los países del mundo aunque rompamos relaciones diplomáticas con los Estados Unidos seguiremos teniendo una relación profunda con la intelectualidad con la cultura con el deporte con los sectores productivos de los Estados Unidos de Norteamérica con el pueblo real no el pueblo de los magnantes no el pueblo de las redes sociales no el pueblo de los ejércitos invasores con el pueblo real profundo a quien les mandamos nuestro abrazo nuestro cariño nuestra admiración nosotros no somos anti Estados Unidos somos antiimperialistas históricamente sea quien sea el imperio en Venezuela siempre habrá un pueblo antiimperialista no creemos en los imperios creemos en la igualdad creemos en la justicia creemos en que el ser humano más allá de su pasaporte de su frontera es un mismo ser humano y merece dignidad y merece respeto en Miranda y estoy seguro que hablo en nombre de todos los gobernadores bolivarianos pues tengan la garantía de que todas las fuerzas de seguridad las policías municipales las policías regionales la Fuerza Armada Nacional la Policía Nacional estamos en perfecta coordinación para garantizar la paz Venezuela hay una democracia el que quiera protestar pacíficamente contará con todas las condiciones de seguridad que necesitan para hacer sus asambleas sus movilizaciones para expresar sus ideas libremente como pasa todos los días basta con abrir cualquier red social o ver cualquier periódico o sintonizar cualquier radio de Venezuela y cualquier venezolano o extranjero que venga a nuestras tierras verá y escuchará la diversidad de opiniones y el profundo debate que todos los días se da basta con pararse en cualquier esquina de Venezuela y escuchar a los vecinos en una parada en un kiosco en una panadería para ver la profundo debate la profunda democracia que hay en Venezuela difícilmente otros pueblos del mundo debaten con tanta libertad como se debate en Venezuela las ideas las posiciones las visiones de sociedad nosotros somos garantía de que esa diversidad religiosa ideológica cultural profunda de Venezuela va a seguir teniendo las libertades absolutas que ha tenido y que lamentablemente en otras partes del mundo no existe aquí nadie va a ser correteado por su posición política o por su origen de país por ser ecuatoriano colombiano no, aquí es un ser humano y se va a respetar y las autoridades democráticamente electas según manda la constitución somos garantes de garantizar valga la redundancia ese derecho a la libertad vamos al mismo tiempo a estar en la calle la fuerza bolivariana va a estar en la calle movilizándose unida en unión cívico-militar organizada con dirección con mando nosotros tenemos un líder se llama Nicolás Maduro Moro nosotros no somos fuerzas dispersas tenemos jefatura tenemos coordinación y las fuerzas bolivarianas asumen el liderazgo del presidente Nicolás Maduro que ha conducido en estos turbulentos tiempos el barco en paz nos ha sabido llevar a la paz recuérdense yo veía las piedras lanzadas a la escuela que hace vida aquí en la Carlota y llamo a la reflexión a la oposición si eso es democracia y recuerdo las guarimbas del 2017 recuérdense la sensación que teníamos todas y todos los venezolanos que estábamos ante la penumbra de una guerra civil y fue el liderazgo la madurez la tranquilidad nervios de acero como dijo el presidente ayer quien nos llevó a la victoria de la constituyente que fue la victoria de la paz muchos lo creían imposible es ese nuestro líder es ese nuestro conductor el que construyó la victoria de la paz después de las guarimbas del 2017 seguiremos construyendo la paz y al mismo tiempo los gobernantes que garantizamos la seguridad que garantizamos la soberanía con mucha movilización popular y organización vamos a seguir gobernando vamos a seguir concentrados en construir viviendas vamos a seguir concentrados en mejorar la recolección de los desechos sólidos el problema del agua del gas del transporte el problema de las medicinas y del alimento esas son las batallas reales que tenemos que dar eso es lo que realmente quiere la mayoría del pueblo venezolano yo estoy seguro que muchas personas que fueron ayer a la marcha de la oposición o a la marcha chavista o se quedaron en su casa expectante escuchando algunos con miedo por el discurso irracional que disparó la oposición quisieran que nos concentremos que dejemos a un lado la pelea nos abracemos y digamos no vamos a parar un momento vamos a concentrarnos en producir medicina alimento en mejorar la distribución en mejorar la economía para que el salario nos alcance a todas y a todos los venezolanos en construir más vivienda para que todos tengan una vivienda digna con servicios de calidad con el agua con el gas con el transporte con la iluminación en mejorar la calidad de las escuelas de nuestros hijos o el funcionamiento de los hospitales es eso en lo que debemos concentrarnos no en perder tiempo en ambiciones ociosas de poder que tienen algunos algunos sectores de la oligarquía venezolana o del imperialismo lamentablemente tenemos una oposición irresponsable que ha demostrado no estar a la altura del momento histórico que estamos viviendo nosotros si algo somos es que somos tercos vamos a seguir insistiendo en la paz en la racionalidad seguimos extendiendo nuestras manos a aquellos sectores que quieran apostar a la racionalidad seguiremos trabajando en resolver los problemas concretos en superar el bloqueo que nos está generando los Estados Unidos de Norteamérica y en fortalecer nuestra economía y llamamos a todo el pueblo de Venezuela a que no se deje contaminar por el odio de los extremos de los extremistas llamamos a todo el pueblo de Venezuela a que unamos nuestras manos a que nos abracemos en familia y nos pongamos todas y todos a trabajar a sacar este país adelante a construirle futuro a nuestras hijas y a nuestros hijos a construir prosperidad a respetar la constitución y la soberanía y a respetar el mandato del pueblo venezolano que eligió a Nicolás Maduro Moro como presidente de la república que viva la patria que viva la soberanía y todo el pueblo venezolano a trabajar por la paz y por la prosperidad muchísimas gracias a todas y a todos bien allí tenía las declaraciones el gobernador del Estado Miranda Héctor Rodríguez quien acaba de hacer lectura a un comunicador respaldando desde las gobernaciones las acciones del presidente Nicolás Maduro además hace un llamado al pueblo a mantener la paz en el país aseguró que desde el Ejecutivo Nacional se ejecutarán todos los artículos de la constitución para resolver los problemas de Venezuela también se refirió al tema de la misiva del diputado Juan Guaidó y recordó que carece de legalidad decretado también así por el Ministerio Público es la información que aportamos a esta hora vuelvo contigo al estudio de Venezolana de Televisión